¡Suscríbete al canal! Llega una aterradora visión nueva en el horror. Pude sentir los ojos de ella sobre mí. Me desperté y no podía moverme. Se sintió muy real, Richard. Este mal se encuentra presente en nuestro mundo, Allison. Este año, el espíritu de la novia ha regresado de la muerte por venganza. La novia no te dejará sobrevivir. Mami, ¿a quién besaste?